Volví al canal a trabajar en el programa del cocinero Ariel Rodríguez Palacios. Así es. Pero para Mundo, las tres pelotas y TLF me confirmaron que Romina no va a estar. Pero para... Desde el lunes. ¿De ellos o de Romina? No hay reemplazo. No, por decisión de ellos. Ah, o sea, no es que Romina va a decir me bajé porque, no sé, me agarró que no puedo. A mí lo que me dijeron hubo mucha presión. Nunca haría eso. Esto es que es claro. Lamento que hay alguno haya sugerido, qué sé yo. Pero no. Hay otra historia que no soy yo quien la voy a contar. Conozco la historia bien porque hablo con Romina, ¿no? No estamos. Conozco bien la historia. No voy a hablar porque hablará ella en su momento. Pero creo que voy a ver novedades. Yo estaría más atento a eso. A mí me parece que fue un malentendido. Desprolijidad, como decía, una tontería finalmente que después algunos la agarraron y la llevaron para lo que quisieron. Y no fue así para nada. Por eso me imaginé venía por eso. Pero no me meto. Porque es eso, desprolijidad. Y había mucha ilusión en Romina y todo. Entonces, a mí también me dolió mucho. La pasé para el orto. Y después que se la agarran conmigo, la verdad, ya gratuitamente y todo. Hay gente que ha dicho eso y yo sí dejaron gente afuera. Bueno, de hecho, el otro día Agustín Vila contó de un caso en América de alguien que pidió para firmar contrato dejar a alguien afuera. Nadie sabe quién fue. Yo sí sé. Yo sí sé. Para mí ya está. Yo esperaría. Yo creo que va a haber novedad. Yo creo que fue un malentendido. Yo creo que fue una cosa de salir rápido al aire. Pero ojalá que todo se arregle, como creo que se va a arreglar. Y que Romina tenga laburo. Que siempre soñaba el más le guste. Además, muy buena para eso. Pero, ¿responsabilidades Jorge acá de quiénes son cuando se usan estas cosas? ¿Qué ha pasado? Acá no la tengo muy clara. Pero me parece, te digo, desprolijidad, puro por salir al aire. Pero no creo mala leche de Telefe para nada. Menos de Telefe. Me parece que fue eso nada más. Malentendido, punto. Y después todo el mundo tratando de ponerme a mí un sallo que no es el mío. No es el mío. Entonces, nada. Ya está. A mí y yo hablamos mucho con Romina este fin del jueves. Estamos hablando de este tema. ¿Ella cómo está? Y bueno, se quedó sorprendida. No le gustó nada. Pero no voy a hablar por ella. No quiero hablar por ella. Yo prefiero esperar estas horas que vienen ahora y yo calculo que va a haber algo, una buena. Ojalá. Ojalá que pase eso. Sería lo lógico y lo que se merece de Romy. Me dijiste, Jorge, siempre, viste, te molestó que por ahí se te ponga el sallo y demás. Siempre porque se saca el tema de la niña Loli. Ella lo aclaró en su momento, por suerte, Leandro Ruth. Lamentablemente, no, no fui yo, al contrario. Se terminó porque se terminó. Porque, bueno, a veces también tenés un momento de gloria momentario, pues se termina. Pero nada más, no, no, yo nunca me metí con el laburo de la gente. No me meto con eso. Con el mío sí se han metido mucho. ¿Sí? Sí, mucho. Pero no, yo no. Pero no importa, no importa. No es un tema que venga al caso. Repito, yo me preocupé, me entristeció lo de Romy, hablé mucho con ella. Hablamos mucho entre los dos y espero que en estas horas, por ahí cuando esté la nota al aire, ya hay novedades. Ojalá. Ojalá que sí. Pero no me quiero adelantar y no me quiero meter en un terreno que derromina y no quiero invadir su espacio porque me parece jodido. Nada más. Nada más. ¡Gracias!